Y nos llevamos súper bien, entonces eso ha facilitado muchísimo las cosas. Toqué mi corazón, quiere decirme que en tus ojos y en tu boca hay algo. El nombre de Maite Perroni se volvió tendencia por todo el internet en el 2021, cuando la cantante y actriz fue señalada de ser la tercera en Discordia y la responsable del divorcio entre la actriz, Claudia Martín y el productor Andrés Tobar. Maite Perroni y Hugo Catalán, actual pareja de Claudia Martín, trabajaron juntos en la serie El Juego de las Llaves en dos temporadas. Ahora se dice que ambos actores, mientras estuvieron trabajando juntos, también tuvieron un fugaz romance. Al estar escuchando tanto estos rumores, Hugo Catalán no se quiso quedar de brazos cruzados, así que el actor de 40 años habló de este supuesto romance y además confesó cómo es que él vive con todos los rumores en torno a su vida privada. Al portal de las estrellas, Hugo Catalán mencionó Maite y yo fuimos compañeros de trabajo y ya, yo de verdad me parto de risa. Hubo una relación laboral cordial, no la he vuelto a ver en realidad, no nos hemos visto. Por si esto no fuera suficiente, las preferencias de Hugo Catalán también se han puesto en duda, pues algunos medios de comunicación han mencionado explícitamente que a Hugo en realidad le gustan los hombres y solamente está con Claudia para tapar sus preferencias. Sobre esto, en la entrevista Hugo mencionó Yo he hecho muchos personajes homosexuales en el cine, soy un actor al que le gustan los retos, pero nunca falta quien inventa rumores. El 14 de enero de este año, la actriz Claudia Martín, después de haber anunciado su divorcio con Andrés Tobá, dio a conocer que le había dado una nueva oportunidad al amor, mientras mantenía una relación con Hugo Catalán. Desde ese momento, la pareja se ha dejado ver en redes sociales extremadamente feliz y enamorada. Esto está sucediendo a más de cinco meses de que Claudia anunciara su separación con Andrés. De hecho, cuando Claudia anunció su relación con Hugo a través de redes sociales, los fanáticos de la pareja no dudaron ni un solo segundo. En enviarles mensajes de felicitación, entre los comentarios en redes sociales destacaron el de un compañero de trabajo tanto de Hugo como de Claudia, y es el actor Sebastián Rulli. En el 2021 se dio a conocer que Andrés y Claudia se estaban divorciando. Fue en ese momento que por todos lados se empezaron a decir que Maite Perroni era la responsable de esa separación. Maite, a través de medios de comunicación y redes sociales, aseguró que nada de eso era cierto. Sin embargo, a las pocas semanas, Maite y Andrés confirmaban su relación, lo que hizo que los rumores acerca de una infidelidad se fueran al infinito y más allá. El mensaje que ambos publicaron en redes sociales al dar a conocer su noviazgo oficialmente decía así Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar. Esto nunca va a dejar de sorprenderte. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.